Yo sé que tú me quieres piñar Pero no nos entendemos Pues tú bailas reggaetón, muchacha, yo soy salsero Yo sé que tú me quieres piñar Pero no nos entendemos Pues tú bailas reggaetón, muchacha, yo soy salsero Yo le hablo de la clave Y ella me dice no entiendo Y ella se pone a perrear Y yo hasta abajo no llego Yo sé que tú me quieres piñar Pero no nos entendemos Tú bailas reggaetón, muchacha, yo soy salsero Yo sé que tú me quieres piñar Pero no nos entendemos Tú bailas reggaetón, muchacha, yo soy salsero Ella escucha a Don Omar Y yo al gran combo a Gilberto Prefiero una patronal Pues con la disco no puedo Yo sé que tú me quieres piñar Yo sé, yo sé Pero no nos entendemos Pues tú bailas reggaetón, muchacha, yo soy salsero Yo sé que tú me quieres piñar Yo sé, yo sé, yo sé Pero no nos entendemos Pues tú bailas reggaetón, muchacha, yo soy salsero Pero no nos entendemos Pero ya encontré la solución Pero ya encontré la solución Para ponernos de acuerdo Ahora escuchamos la salsa Pero bailando perreo Yo sé que tú me quieres piñar Yo sé, yo sé Oye, chica, yo no quiero lío Tú sigue haciendo lo tuyo Que yo hago lo mío Mera Yo soy reggaetonero Tú eres salsera Como quiera Buscaré la manera Que mueva tu cadera Yo sé que por dentro Tiene una fiera Y se te nota la carita del bambolera Yo voy a menearme Como si supiera Porque quiero quedarme Bailando contigo La noche entera Tú sabes Yo sé que tú me quieres piñar Pero no nos entendemos Yo tengo mi son Tú tienes el tuyo Yo salsa tu reggaeton Pero así mismo nos queremos amor Yo sé que tú me quieres niña Sé que tú me quieres Pero no nos entendemos Tú tienes esa misma Que da sabor a mi sazón Esa mala intención Cuando juntos nos movemos Y súbelo Y súbelo Y súbelo Y báilalo Y báilalo Y báilalo Porque la salsa está de moda Tú sabes quién es El reguero Tú pones la salsa y yo pongo reggaeton Tú pones la clave y yo pongo el vacilón A la música metiéndole sazón Dile que son Guizos Yeah Guizos A ti te gusta el rampa pa 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 Yo te invito al baile y se forma el vacilón Mientras tú bailas perreo Y mientras más te pegas más te deseo Yo bailo salsa bisón Yo pongo la salsa y tú pones el sazón Mientras tú bailas perreo Y te das la puertita y te sueltas el pelo Oye Tú sabes que eso a mí me gusta Y muévete A la hora de rape rapeo A la hora de sonar zoneo Como quiero que no sepa bailarme peneo Hoy soy ING2 Salsa con reggaeton Salsa con reggaeton Que esta noche de travesura Te voy a devorar en la noche oscura Que pare guerrero Que lo que quiera es bailar contigo ¡Vamos! 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 Tú sabes Soy Wiso Caballete Muchas gracias, muchas gracias Gracias por ver el video.